Jugo natural que trata la gastritis, diabetes, y previene las enfermedades del hígado y del corazón. Los expertos médicos provenientes de Cuba afirman que este jugo es más poderoso y más eficaz que la mayoría de los medicamentos y las drogas de hoy. Este jugo casero es realmente asombroso. Este remedio casero puede ayudarte a tratar y prevenir muchos problemas de salud, tales como, prevención excelente contra la diabetes, gastritis, enfermedades del hígado y del corazón, y otras condiciones de salud, entre ellas incluso cáncer. Este poderoso ingrediente ha sido utilizado durante muchos años contra muchas dolencias diferentes. El ingrediente principal en este remedio de grandes cualidades es el jugo crudo de la papa. El poder de las papas crudas se ha utilizado durante siglos, y generaciones enteras han utilizado este remedio natural para tratar muchos problemas de salud y dolor aunque muchas personas consideran que las papas no son buenas para el consumo humano. Si piensas que las papas no son buenas para tu salud, debo decirte que usted está definitivamente equivocado, porque las papas crudas pueden brindarte beneficios para tu salud asombrosos. Asegúrate de pelar muy bien las papas antes de empezar a usarlas, especialmente cuando tengan un poco de piel verde y brotes. Recuerda dejarlas sin partes verdes, este es el veneno que debes tener en cuenta. Usted debe saber que hay un veneno peligroso que se encuentra en los brotes y las partes verdes. El famoso Dr. John Le Sincer y su colega, el Dr. John Tukakov, realizaron una investigación para probar los beneficios para la salud de las papas crudas. Resulto que el jugo de papa cruda se carga con muchos nutrientes y puede proporcionar muchos beneficios para la salud. Según John Le Sincer, el jugo de papa es la mejor cura natural para la gastritis, un tema de salud común de la era moderna también afirma que combinando una cucharada de jugo de patata fresca y un poco de agua, terminarás con el jugo más poderoso contra muchas dolencias, incluyendo el cáncer. Nota Asegúrate de beber el jugo de patata fresca media hora antes de sus comidas. Si usted está tratando con problemas estomacales y duodenales, tome 1 barra 2 cucharada de jugo de patata antes de comer o beber algo. Usted también debe tomar otro jugo 30 minutos antes de su almuerzo y cena. Asegúrate de beber el jugo de patata fresca media hora antes de su almuerzo y cena.